Ejido Fulgencio M. Santos, te invita a festejar su setenta y ocho aniversario Comenzando este veintiocho de mayo, con un derbi de gallos, gallos de dos kilos y gallos de dos mil doscientos Con cien gramos de tolerancia, mil quinientos pesos de entrada, hora de peaje, cinco de la tarde Damos inicio a las siete de la noche, día veintinueve de mayo, su tradicional baile, damos inicio a las tres de la tarde Y como primer acto se presenta, el equipo de barrileras evanenses, de Ejido Fulgencio Realizando actos de velocidad, ganaderías que participan, rancho el indomable de Luis Carrizales de Rascón Rancho RC de Martín Ruiz, rancho el veinticuatro de Jaime Jiménez, la diabólica de los hermanos Chivos Lara Rancho el infierno del Güero Martínez Y seis montas especiales Samuel Metro, Juan Cervantes, Toribio Naranjo de Estación Quinientos José Alvarado, Marcelo Ibarra, Juan Guerrero de la Encada Y ternas que estarán participando Conciano Arriaga, Ébano, La Reforma, Landa Iguala, El Pujal Coy, Manriques y los Aztecas Se estarán premiando las tres mejores montas Toma animador, El Andariego Herrera del Pujal Coy Ternas de las Adores, Los Moctezuma, Ameniza Bamba el Rosario Y Grupo Estrado Norteño, La Cita es el veintinueve de mayo A partir de las tres de la tarde, Noyeleras Es posible que una le scale de justicia Marco, Marcos, 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 Marcos X7 N음 Kharela, El Cérito en Es приб clearing de la segunda tarde, Uniden, De La Primera del Pujal Y Chilién los Marcos, 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 Marcos y Marcos, 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 Marcos Gracias.